Muy buenos días, tardes, noches chicos. Hoy en el canal de... Isabela Jueva. Vamos a hacer un juego divertidísimo. Vamos a jugar, vamos a aprender y vamos a correr aventuras. Así que, chicos, acompañarnos. Muy, 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 muy. Así que comenzamos. A ver, Isabela, ¿qué nos encontramos hoy? Este hoy te voy a mirar. Mira, mira, ahí hay que arrancar el juego. Chuchu, chuchu, chuchu. Y vamos a hacer una gran historia. Mira, un regalo de uno. Muy bien, un regalo, un dinerito, un dinerito. ¿Nos hacemos la cuenta? Empezamos. Vamos a hacer una historia. ¿Eso qué es, un unicornio? Sí. Sí. Es tuya. Sí. La tabla de tostada. ¿La acabas de comprar? Sí. Uy, Dios mío, Dios mío. Pero, mi casa... ¿Esta es tu casa? Sí. A ver qué te vamos a ver. Qué bonita que te voy a ver. Bueno, estaba este... ¿Eso qué es? ¿Se lo veo condicionado o qué? Un baño que vuela. Un baño que vuela. Ah, sí, ese es el baño, ¿no? Vendela. Un baño. Esto que es un salón. Espera, espera, espera. Vamos a ver, esto es la cocina. Vamos a ver, esto es la cocina. Ahí dice... Así. No, tenemos que poner más muebles, ¿eh? Sí, ahora la cocina. ¿Qué ponemos en la cocina? Ya he tenido eso todo. La cocina está aquí, ¿no? Esta de aquí. Sí, esa. Pero ya tenemos la cocina. Esa. Ay, no, no. No. Hago lo que sea como eso. ¿Cómo que tomo eso? Que sirva para cocinar. Sí. ¿Es un fregadero? No, no. Mira, pero esto no tenemos suficientes monedas. Tenemos que comprar más monedas. Así que solo podemos comprar una cosa. Y cuando ya tenemos el frigorífico, tenemos que comprar algo que sea menos de 2.000, ¿no? Pero también tenemos el total, eso te va a tener su hijo. Sí, pero no tenemos suficiente dinero. Hay que jugar para tener más dinero, ¿vale? Dinero todo. Ese. No tenemos dinero. No tenemos dinero. No tenemos dinero. No tenemos dinero. ¿Cuál tiene? De esos no podemos porque solo tenemos 3 y se usa 35. A ver, tenemos 2.000 y podemos comprar uno de estos de aquí. ¿Cuál de estos compramos que no tenemos? ¿De esos de aquí? Sí. Este ya lo tenemos. No, no. Este ya lo tenemos. Sí, se lo tenemos uno de aquí, ¿no? No, ese no es. Después, compra el que ustedes compren. Ya tenemos una bebeda y no tenemos eso. Pues lo tenemos, ¿vale? No. Sí, bien. Sí, bien. Ya hemos comprado ahora, seguimos jugando, ¿vale? ¿Cuál? Bueno, checho, ahora se combina. Mira, mira esto. Ah. Cojemos, cojemos, cojemos. Bien. Bien. Ahora este. Sí. Bien. Otro. 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 Vamos a ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? La línea va abajo, abajo, abajo. Recibir. Bien, más regalos, más premios, más premios, más premios. Más premios. Bien, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ay. ¿Qué más? Esos son los premios por jugar, ¿eh? Qué chilo, por Dios. Vamos a quitar la casa muy, muy bien. Vamos a ir. Vamos a todo lado. Vamos a decorarla y vamos a seguir paseando, ¿vale? Vamos a hacer una historia. Vamos a hacer una historia, ¿viste? ¿Viste? ¿Estás disfrutando? Pues sí, estamos disfrutando mucho, mucho, mucho. Venga. A ver si todo. Vamos a ir, a ir. Eso también. Ahora salimos, ¿vale? Al frío. Ya no puedes coger más ofretos. Mira, vamos a tomar un petito. Tienes muchos, 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 muchos. Comida, mucha comida. Pero, ¿y la tí? Comida, helado. Vale. Una pelota de playa. ¿Tienes para pasar de playa? Ya, ya usé personal, ya usé personal. Y nos tenemos un listo. Para ir para el cole. Para el cole, muy bien. ¿Te confunde ahí? Sí. Vamos a pasear, ¿a dónde vas? Vamos a pasear, estamos peleando por la calle. Estamos aquí, ¿todas? Una historia. Estamos aquí, ¿todas? Ha recortido en los días, ¿no? Una historia. Vamos aprendiendo, ¿qué es eso? Oh, no, voy a ir a la calle. Baja, a ir a la calle, entonces. Mi teto quería ir a casa, pasearme con la mujer. Sí, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Hay una flecha. ¿Qué te dice tu casa? Es verdad. La flecha te dice, ¿cuál es tu casa? Vale, es mi hueco, papá. Este es mi ordenador. El donador. Y mi donador. Y en tu mesa de trabajo. Es de ceci, suceso. Dete, papá. Mira, te dice la ropa, ¿eh? Dice que yo vestir y cambiar, ¿ves? Mira la percha arriba de la cabeza. No, esa es la mayo. Es una historia. Sí, pero arriba de la cabeza te dice la percha. No, imagínate que estoy torciendo de allí. Vale. De una historia. Vale. Ya. Ya. Ya lo he hecho. ¡Guau! Ya lo he hecho. Me da mi musla de coche. ¡Guau! Súper, la opción máxima. Vamos a hacer coche. Se ve bien azul. ¿Es azul? Sí, ¿qué es eso? No, 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 no. O le vamos, vamos. Pues vecino no ha llegado el calle. No, 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 no. Ya poco va a llegar tarde. Venga, mira. No, mi vecino se está limpiendo el guay de. Entonces se ha quedado dormido y el calle, el calle. No, no, que no vaya tarde. Venga. ¿Qué es esto? ¿Ves luz? Venga, vamos. Mira, por aquí me llevo. Por aquí me llevo allá. Está así. Está hecho más bien que ahora. De hecho, es que no. No te caigas. Mira la talla. Una talla. Sí, qué lindo. ¡Muy, qué bien! Mira, hay más. ¿Cómo vas a ver? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Muy, qué lindo! Hay una tienda de... Hay una tienda de 12. Sí, mucha tienda. Y ahí está bonito. ¡Oh, un parche! Mira. Es el polé. ¡Es tú! ¡Bien, el polé! ¡No le... Vale, me llevo de cabeza. Yo voy a ir. La ropa del cole, ¿no? Vale, mi tartarilla. Este, tiene un... No. No. ¡Ah! Ya no, tú te... Ese. 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 El... El... El libro. ¡Está rota! ¡Ay, me ayudaste a dar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo... ¿Qué hace con la profe? ¡Eh! ¡Ja, ja! La profe está rota. Está rota, profe, ¿por qué? Mira su... Mira su padre. Dios mío, mira con gato Está guiñando, claro Un gato, mire Sí, no fue No fue Nadie lo quería Cuidar el gato Entonces se lo llevó al sol Y la compañera tiene un perro Le van a molestar A la tofe Entonces los estudiantes no pueden llevar Un pello, solo la madre ¿Por qué? Solo la maeta ¿Solo la maestra puede? Sí, total la maeta Mira, mira, mira Ay Dios mío, está celebrando la profe Mira, está muy contenta Estará de cumpleaños, ¿no? No, de año y mañana Vale, vale, míralo ¿Qué vamos a hacer ahora? Se va la tofe Dice, esto se puede Más, voy con el directo El directo es hasta por allí ¿Cómo me dice? Más, mía Mira Me dice ¿Y sabros? Hay solomanes Sí, eso todo ¿Y sabros? ¿Y sabros? ¿Y sabros? Sí 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 ¿Cómo la tapaja? Vamos a dar un paseo por el cole Vamos a conocer Mira Bueno, ya terminó esto, ¿eh? Sí. ¡Oh, no! ¡Claro, me voy a otro trabajo! ¡Me voy a la pizzería! ¡Ay, la pizzería! ¿Qué te pedí a la pizzería? ¿Qué te pedí a la pizzería? ¡Tania, voy a mi trabajo de pizzería! O sea, que haces un medio turno de pizzería, eso está muy bien. ¡Voy a... ¡Ay, ay, ay, a pedido! ¿Qué te pedí a la pizzería? ¿Llevas pizza y soleno? ¿Aquí tiene pizza? ¡Hola, abrazo, señorita! ¡Mira! ¡Qué chulo, son de LOL! ¡Qué chulo! ¡Tienes que comprar el trabajo de pizzería! ¡Tienes que comprar el trabajo de pizzería! ¡No te compras! ¡Venga! ¡Sigue llevando la pizzería! ¡Mira, la plata que dice que tienes que llevarla! ¡Venga! ¡Sí, pero el agua no le apuesta! ¡Mira, ahí está diciendo que tienes que pegarla! ¡Sigue la foto! ¡Hacia ahí, chulo, mire! ¡No! ¡Qué chulo! ¡Adiós! 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 ¡Qué delicioso! No, no, no.